Toda campaña Hostia Hostia Ok Vaya tollina tu Vaya tollina Me encanta Me encanta Todd Que literalmente es tan alto Que no nada Que literalmente es tan alto 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 Gracias. Gracias. ¿Qué habrá en el menú hoy? Vamos a ver. Espérate, creo que tengo carne, ¿cierto? Vale. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿No? ¡Alperista! Pues un tipo de comercio. ¡Gracias! 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 ¡Fíjala! ¡Gracias! ¡Vamos a verlo! No parece. No parece que esté la marshal por aquí. ¿Cómo se ve en el mapa? Pues no lo sé, no me acuerdo. Es que ya me pasé el juego hace mucho. No sé, no me hagas el juego. No sé. ¿Fin? Eh, sí, dime. ¿Qué sucede? Eh, oye, una cosa. ¿Has visto a la marshal? Eh, no la vi. lo único que veis fue un compañero o un cadete, ya está ¿qué necesitas de la Marshal? si ves a la Marshal, coméntale que estoy interesado en un pequeño comercio que quiero quiero simplemente comerciar el tema de plantación y tal, era la Marshal quien tenía una quien se dedicaba a eso, ¿no? en sus ratos sí porque quieres plantar sí, para darle un poco de vida al al establo, porque bueno en fin, hoy he conseguido un pequeño regalo para Vi, por si la ves por cierto, hablando de ella, por precaución han venido dos compañeros de la orden de Europa y la han llevado hacia el este de Estados Unidos durante unos días para que no lo intenten de nuevo ya sabes que en el este es mucho más difícil hacerle daño a alguien de hecho si Shadow, si nos disculpas vamos a ir adentro de la comerciación un momento si puedes esperar por aquí a los ejércitos de acuerdo, de acuerdo no te preocupes si me montaré guardia vete conmigo no te preocupes ok la puerta de atrás está abierta ah, vale puedes saber que hay el caballo y apartare de mi caballo para que pueda poner el asato ok 20 para 20 para vale ¿y la nueva? te lo comentaré a su debido tiempo pero en primer lugar información más importante queremos que el señor Toz usó cómplices para atacar a Vi le pregunté un poco mejor a dónde ha ido sabes por qué camino y me huele que este cabrón usó esa cacería como distracción entiendo porque claro me da casualidad que señorita K-Online que es la que busca muchos problemas con los safes y señor Mascapone que le mete muchas digamos así moneditas a Vi haya estado con personas que ayer registraron sus armas y tienen comportamientos muy raros vayan de cacería por casualidad y cuando le pregunté me dijo que ella escuchó varios caballos ya estando desde el fondo atrás siguiéndola rato bastante rato entiendo y creemos que cuando vinieron a Blackwater señor Toz fue a disfrutarlo en ese sitio donde la encontrasteis que fui a investigar por cierto y la trataron de ahorcar por cierto la trataron de asesinar eso es homicidio y muy grave aparte de que la cogieron del cuello cuando cayó del caballo la intentaron arcar por segunda vez ¿qué pasa? lo hicieron a prisa sabían que estabais por la zona así que hay mucho cómplice en Blackwater por desgracia hay que descartar estas personas que fueron a la cacería señor Kim Mascapone por lo que comentó el tiempo y todo y tuve confirmación por otros está descartado así que debió ser que este señor usó cómplices y los que tenéis de trabajadores ni de confianza nada ni a Kuntas ni a esta gente ni a Kuntas ni a Kuntas hasta que se diga lo contrario todo caza recompensas deberá pasar por mí para poder trabajar si quiere bajo el margen de la ley evidentemente se puede usar la fuerza bruta pero no matar hasta que le procesemos a ella ya sabes muy bien que ella Tomás y yo y la Mársel ya tomamos la palabra que te puedes vender y también otro tema importante hemos repasado el tiempo que pasó entre que nos separamos y llevaron ya rato espiándonos de hecho espiaron a la compañera también esta estuvieron esperando que me juntara con Vi de nuevo y nos separamos de nuevo y eso es lo que hemos tenido que tomar la decisión de mandarla al este hasta que entonces Vi está al este del país si más o menos hacia Washington vale pues más que nada entonces quiero ayudar de acuerdo también tenemos otra pista cual si la capturaron de hecho les pregunté todo a ella vale a Vi con calma sin presionarla y me ha dicho que la habían capturado cerca de Blackwater en concreto nunca se iban de Blackwater estos hijos de puta vale cerca de donde adoptáis los caballos por cierto buena zona de hecho para para pillar la desprevenida quien la espejo ya estaba ahí rato esperándola pudieron ser cuatro personas con un máximo y mínimo tres o dos pero escuchó varios caballos en concreto lo que yo había visto ya desde que fuimos a San Dennis por los alrededores había visto mucho movimiento sospechoso solamente también esa gente cuando nos fue a cazar pasaban por ahí cerca pero estábamos al otro lado estábamos más lejos de ellos si estaban por esa zona donde están los dos caminos de vía de tren nosotros estábamos por el lado opuesto opuesto de ellos pero no lo descarto porque he preguntado al señor Lee y a San Fice porque estaban en San Dennis ese momento y no han salido de la zona de hecho puedo confirmar porque fui a comprar comida allí y bebida y los encontré los dos ahí alrededor del restaurante pero la han espiado en el establo de allá y puede ser que ya lleva un rato vigilando toda esa área así que y me dijo que posiblemente fue porque tuviste una incidencia con una persona si no me equivoco vi como tal tuvo con varias personas pero que te agredieron a ti ah si fue justamente el te o sea fue un poco fue un poco más bien porque me metí de por medio pero vale porque te voy a detallar un poco mejor vale la amenazó de muerte la iba a matar lo dijo delante de dos personas a mí y a Kim Mascapone tenemos la confirmación de Kid si si cuando le trajo a Adam que se disculpó evidentemente porque le secuestró técnicamente pues bueno ya hubo una disculpa formal nosotros lo aceptamos de buena gana confirmó que estaba de hecho él dijo que me vio también allí así que si el señor Ted o todo este hombre sí que la amenazó con intención de asesinarla en los bosques o en cualquier lugar que no esté en Valentine o en Blackwater pues ese hombre oficialmente está bajo investigación bastante alta por intento de homicidio grupal por desgracia ha sido un grupo y todos los cómplices seguían a la cárcel multa y cárcel vale me entiendo la soga de ascamiento se rompió o alguien lo rompió porque fue limpio solamente también por el peso y lo hicieron rápido pero por suerte no fue una desgracia como tal solo sí que fue una preocupación muy grande y pobre ella y sí que es posible que si no se le esté encontrando a este hombre y esté evitándonos y se da cuenta hay luz verde para cazar recompensas evidentemente hay que decir que no se le puede matar si tiene que ser procesado por tema judicial pero por mano de la Marshall o por mano de los oficiales que en este caso es el oficial Thomas y yo vale en este caso lo que te digo si por algún casual llegan vivos obviamente respirando pero algo malheridos no pasa nada ¿no? eso es por tema de defensa propia eso no exactamente lo más importante es que estén lo posiblemente estables si no se les ha podido mantener y se hayan quedado inconscientes obviamente se les va a atender con todo su derecho pero se les va a procesar porque fue un intento de homicidio dentro del condado cerca de Blackwater que eso ya es tema bastante tirando personal hacia la Marshall porque ha sido atentando a una ciudadana cerca de vigilancia de los safe que eso es algo muy grave y posiblemente usted como señora y Madeleine estén posiblemente bajo objetivo de amenaza vale ¿tienes pensado ir a investigar ahora? ya fui antes con la caza de recompensas con Shadow hemos mirado la soga hemos mirado el lugar y está muy cerca de Blackwater que justamente como te dije esta gente cuando vino se separaron y la sospecha viene ya de ahí ahora queremos saber quienes fueron los cómplices para que la capturaran que eso es también la información más importante que es quienes participaron en total porque si son más de tres o cuatro como te dije esto ya es una banda se podría considerar banda no sea banda pero se considera un homicidio en grupo grande y si son ciudadanos de a pie de Blackwater esto es una vergüenza para el pueblo llevan años viviendo aquí y de repente se dejan influenciar por un lunático así que por desgracia no me gusta ser así pero todo el mundo capaz de poder a la cazilla excepto Kim Mascapone están bajo investigación directa vale ¿sabéis exactamente quienes fueron a esa cazería? tendríamos que volver a preguntar al señor Kim Mascapone o quien los haya visto al venir aquí pero se ha dicho que ha visto personas nuevas que llegaron recientemente ayer posiblemente de los que registran armas vale tendremos que investigarlos y obviamente el propio señor Todd que ha ido a la cazería y a él no se descarta para nada pero Kim Mascapone por lo que se ha visto su reacción fue muy agresiva cuando escuchó lo que pasó pero sí que tomó comentarios de que cuando recaptuó el señor Adam de forma un poco no adecuada digamos así sí, lo sé pero bueno no pasa nada porque se disculpó lo más importante es admitir disculparse le había dicho que le pagaría 10.000 dólares si le dejaban y eso ha dejado un poco a mí pensando que trabaja en nuestro establo no sé dónde sacaría 10.000 dólares es que ahí viene la preocupación que no nos dice que son mercenarios bueno entre mercenarios nos encendemos ya pero este intento de asesinato en grupo no ha sido nada bonito estamos investigando lo máximo posible de hecho de hecho a ver no lo descarto pero sería una deshonra es que es una vergüenda porque si nos ponemos a comparar los bandidos que han estado últimamente saliendo son nada comparación de lo que han hecho ahora por eso también si no podemos dejar de priorizar bandidos pero esto fue grave y esto fue bajo la vigilancia de los sheriff cerca de una zona bastante transcurrida eso es grave e incluso cerca de una ciudad tan importante como San Dennis que han estado acosando a una persona y directamente el señor Todd bajo la denuncia de señor Abia es un acosador extremo la ha estado acosando siempre si si señor Mascafone bueno de otra manera pero digámoslo así no ha sido a comparación de este hombre que literalmente tiene un vocabulario no muy adecuado digámoslo así lo sé lo sé bien aparte que te tengo que comentar propiamente los sheriff han visto que tiene actitudes muy agresivas incluso de asesinato ya ha abatido a dos ciudadanos de a pie los que estáis muertos por el camino cerca de casualmente del rancho de la Marshall y tenemos otro sospechoso que fue el hombre que visitó el rancho el de gafas se juega el en